Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video podcast del Instituto Nacional de las Mujeres, donde alzamos las voces por nuestros derechos humanos. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y es un gusto encontrarnos en este formato. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a nosotras las mujeres, la violencia cibernética. Conversaremos sobre las diferentes formas de esta violencia y cómo actuar ante esta situación. Antes quisiera definirles la violencia cibernética, la cual es entendida como cualquier acto de violencia perpetrado a través de medios digitales como internet y dispositivos electrónicos. Entre las formas más comunes de violencia cibernética encontramos el acoso, la difamación, la suplantación de identidad, la divulgación de información privada sin consentimiento, el ciberacoso sexual, entre otros. Y para eso nos acompaña Amanda Segura Salazar, abogada penalista experta en violencia. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias, Mayra, por el invito. Este tema nos convoca. ¿Podríamos iniciar explicando cuáles son las principales amenazas? Creo que el factor de riesgo más grande entonces es ser mujer. Ok, empezamos. Empezamos mañana. Sí, porque vamos a ver, por ejemplo, puede ser un acto violento, incluso delictivo, que te saquen las cuentas. Pero te lo pudieron haber hecho cualquiera, no es porque vos sos mujer. Entonces aquí estamos hablando de esa violencia que se hace por medios electrónicos, como vos bien dijiste, contra una mujer por ser mujer. Entonces, por ejemplo, vos ya diste algunos ejemplos, algunos escenarios, ¿verdad? Creo que aquí es importante como diferenciar dos grandes temas, ¿verdad? De la violencia cibernética, que es la violencia cibernética con notación sexual, digamos, como con cuestiones vinculadas a la sexualidad, y otra que tiene que ver como con el resto, digamos, porque, por ejemplo, yo llego y sé que vos sos una dirigente comunal. No estoy hablando de que sea un puesto ni nada político. Es una persona que tiene como algún rol de liderazgo. Entonces, vos llegas y tenés un podcast. Sí, muy bien, muy bien, me gusta. Entonces llegan y te empiezan a bombardear las redes con la finalidad de que vos te calles y que vos no sigas hablando de eso. Entonces, yo como dirigente comunal empiezo a hablar sobre, puede ser ni siquiera de violencia, puede ser, no sé, de la contaminación del barrio, pero yo llego y te empiezo a caer a vos y a vos y a vos. En cambio, los otros, no sé, hombres que hablan sobre eso, no pasa nada. No funciona igual. O sea, es la cosa de que vos como mujer tengas una voz en el espacio público, o sea, público en general, digamos, como físico, pero en este caso estamos hablando de una red social. En el medio virtual. En el medio virtual. Entonces vos llegas y sos una influencer. Entonces te empiezan a decir un montón de cosas con tal de que vos te calles. O digamos, vos no puedes postear algo, publicar algo sin que te caiga un montón de gente. Incluso puede ser la misma persona, puede ser incluso un bot. Puede ser cualquier cosa en que piense para que vos no sigas hablando, para sacarte de ese espacio virtual. Mucho más. Si estuviéramos hablando de organizaciones que defienden derechos humanos de las mujeres. Por supuesto. Digamos, muchas mujeres o incluso organizaciones han tenido que cerrar por amenazas. Digamos, yo llevo y vos hablas de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces nos empiezan a amenazar y decir, es que si usted sigue hablando de eso, la voy a matar. O qué bonito hablan estas muchachas, ¿verdad? Cuídese cuando sale de su casa. Es una forma que fuera de la virtualidad también es violencia, pero se ejerce en esa manera virtual, ¿verdad? Y también ya después vamos a la versión como de connotación sexual, que es el contenido íntimo sin consentimiento. Es decir, los nudes, las fotos sexualizadas, lo que sea tuyas, que te tomaron sin consentimiento, o que tomaron con tu consentimiento, pero la difundieron sin que vos supieras. Como esos famosos packs, digamos, que les dicen. Entonces un montón de fotos, incluso hasta los colegios pasan o así, digamos. Pero por ejemplo, estás ya, no sé, en la universidad, o con compañeros de trabajo, que uno lo escucha mucho, como abogada uno escucha de cómo hay problemas en ambientes laborales, porque empezaron a tomarle fotos a las compañeras e hicieron un grupo de todos los chavales y se las pasan panando. Exacto. Entonces, digamos, aquí algo importante que queremos hacer saber es que vamos a hablar si esto pasa cuando uno es una mujer adulta. Mayor de 18. Mayor de 18 años, sí, exacto. Porque si vos sos menor de edad o te pasó siendo menor de edad, el tratamiento es totalmente diferente. Es importante. O no lo mismo, ya nosotros nos difundan una foto que a una niña o a una adolescente le difundan una foto. Entiendo. Entonces, para que no, tratar de que no nos confundamos. Amanda, ¿qué medidas podemos tomar las mujeres para minimizar un poco el riesgo de violencia cibernética? Claro. Y eso quizás me va a centrar un poquito en la sexual, ¿verdad? Porque vos tenés derecho al espacio cibernético para decir lo que vos pensás. Por ejemplo, mientras no estás violentando a nadie más. Pero, por ejemplo, yo no les voy a decir que no se extenden, que no manden mensajes con contenido erótico. No les voy a decir que no se tomen fotos. Entonces, si usted lo quiere hacer y se siente cómodo, usted está en todo su derecho de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos tratar de hacer? Por ejemplo, que no se vea la cara, por ejemplo, en esas fotos, para que si se difunden sin el consentimiento de una, sin el permiso de una, el problema no te vea la cara y te tengas un daño mayor, digamos. ¿Qué puede ser? Que hay algunas cuestiones de marcas de agua y otras cosas. Entonces, hay gente que lo que hace es, como las marcas de agua son fáciles de quitar, de las fotos, por ejemplo, lo que hacen es poner una fotito de algún personaje de Disney. Porque ellos tienen mucho por derechos de autor. Entonces, es más fácil que por el derecho de autor bajen la foto que porque sea una imagen sexual. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero es una forma, digamos, tal vez. De minimizar, como diríamos. De minimizar. Porque, digamos, siempre va a ser culpa de quien no respetó ese acuerdo de que te lo mande solo a vos. Totalmente de acuerdo. Entonces, digamos, pero quizás eso es algo como decir, bueno, si me pasa, ¿cómo puedo hacer? Ahí viene la otra pregunta que te iba a hacer. Si nos escucha alguna mujer que es víctima de violencia cibernética, ¿qué puede hacer? Vamos a ver, en Costa Rica está mal regulado. Primero, antes que todo, digamos, hace unos años había pasado, por ejemplo, un grupo de Telegram que habían 3.000 personas. En donde mandaban contenido íntimo, fotos desnudas, imágenes de sexto y tal. A un grupo que, o sea, evidentemente no lo mandó a tú. No, claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos dimos cuenta que el Poder Judicial no sabía a muchos que esto era un delito en algunas situaciones. Entonces, en Costa Rica no tenemos un delito específico, pero tenemos algunas cuestiones que son violación de datos personales. Pero para eso tiene que verse micaros. Entonces, si no se ve micaros, más difícil que pueda ser delito. Si, por ejemplo, vos llevas la computadora, bueno, es otra forma también de tratar de minimizar el reducido, vos llevas tu computadora, tu tablet, tu celular, tu dispositivo electrónico a reparar. Por ejemplo, lo vas a vender tratada de quitar esas fotos antes. O tener alguna medida de seguridad que vos puedes borrar todo si te roban el teléfono, si lo perdés, lo que pasa. ¿Y si ya pasa? Si yo lo llevé a este lugar, me repararon la tablet, me filtraron fotos, y vos sabés a dónde la llevaste, ¿verdad? ¿Quién fue el responsable de esa reparación? Sí. Es un poco complicado lograr probar que esa persona fue. Ok. Entonces, digamos, pero ante la duda, porque eso va muy caso a caso, ¿verdad? Vos no estás segura si eso efectivamente es delito. Pero lo mejor que vayas si lo denuncias porque puede ser que sí lo sea. Digamos, lamentablemente no les puedo decir que siempre que eso pasa es delito en Costa Rica. Entiendo. Pero, digamos, sí es importante que ante la duda, porque son muchos escenarios que pueden ser confusos, es mejor que vaya a una y denuncie. No la puede denunciar si conoces bien la persona en la fiscalía. Y si no conoces quién es, porque puede ser que no sepas quién se filtró. Luego hagas ante el OIJ o el organismo judicial de donde vos vivís o donde pasó. Porque hay veces que una, mira, es que la tienda, yo no vivo en limón, pero pasó en limón. Ajá. Entonces, tienes que hacerlo ahí. Y es que también a veces es un poco complejo, ¿verdad? Porque la gente cree que, no sé, por ejemplo, un pantallazo es prueba suficiente o como produjo que fue tal persona, ¿verdad? Amanda, a mí me interesaría ahí que ampliáramos un poco cómo guardar esa evidencia. ¿Es la palabra correcta? ¿Puedo decirle así? Entonces, vamos a ver esas pruebas. Pruebas. Porque muchísima gente lo que hace es tomar un screenshot, un pantallazo. Incluso quiere llegar a donde vas a denunciar, mira, es que mi teléfono ve esto. Ajá. Pero lamentablemente los pantallazos son insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Grabar la pantalla. Muchos dispositivos, la tableta, el celular, la compu, muchos te dan la posibilidad de grabar la pantalla. Entonces, así ven que no es tan fácil de modificar. Porque incluso una forma de violencia cibernética es que pongan una foto tuya normal y corriente, digamos, vestida. Y hay una modificación. Y que la modifiquen con inteligencia artificial, por ejemplo. Digamos que son como esos nudes falsos. Ajá. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si vos estás usando alguna foto tuya, que te la tomás para tener una conversación sexual con alguien, trata de que esa imagen específica se la mande solo a una persona. Entonces, vos podés decir, no, es que yo sé que yo esa foto se la mandé solo a fulano o a su tío. También que, por ejemplo, si haces eso de las marquitas con los dibujitos de alguna cuestión famosa Disney o alguna cuestión así, que a uno le pongas uno y a la otra foto que se la mandas, donde sea la misma otra persona, cambiarle el dibujito. Ok. Entonces, digamos, así es más fácil como identificar quién fue. También es importante eso de grabar los dispositivos. Lamentablemente, el Poder Judicial no está muy modernizado. Entonces, tenés que imprimir el pantallazo, digamos, y además tomar el video y entregarlo en una llave maya que vas a perder o en un disco, que yo sé que hay mucha gente que ni siquiera sabe que estoy hablando de quemar un DVD, pero así es como funciona el Poder Judicial. No puedes subir esas fotos. Ok. Tampoco puedes llegar y decir, es que mira, pasó en el teléfono. Puedes llevarlo para que vean que es cierto. Incluso a veces levanta un acta, no siempre. Podés, por ejemplo, si es alguien que, puede ser que alguien accedió a tus cuentas sin tu permiso. Entonces, puede ser que alguien entró a tu, no sé, a tu nube, a tu espacio de almacenamiento en internet. Exacto. Este, y entonces, dice, logra ver a dónde fue, por ejemplo, dónde se accedió a eso. O vos sabes que nada más tu exnovio era quien tenía esa clave. Entonces, ahí vas teniendo como pistas, que cada una solita no es suficiente, pero ahí se van guardando. Y, por ejemplo, si es una página web o lo que sea, trata de guardar también el link, el enlace, digamos, la dirección electrónica para saberlo. Pero también puede ser que es que vos le diste una llave más a alguien y en esa llave había algo. Muy bien. Es una invitación, ¿verdad? Este podcast, Amanda, para tener un poco más de visión, más alertas, más reflexivas, más cuidadosas, ¿verdad? De alguna forma, no culpabilizando a las mujeres que hacemos uso de esto, sino a todos los frentes que están abiertos en la parte virtual, ¿verdad? Sí, vamos a ver, como ya habíamos mencionado, disculpa a quien rompe tu privacidad. Así es. También podemos tener alguna de esas cuestiones para tal vez, incluso, aunque no llegue a pasar a sentirnos nosotros un poquito más tranquilas cuando hacemos ese tipo de situación. Así es. Hoy hemos aprendido mucho sobre la violencia cibernética, sus formas y cómo afecta específicamente a las mujeres. Las medidas, ¿verdad?, que podemos tomar y estas herramientas importantes. Recuerda que como sociedad podemos alzar la voz y denunciar cualquier sospecha de violencia contra las mujeres. Para mayor información, por favor, no dude en llamar al 911. Muchísimas gracias, Amanda, por tus aportes en este tema interesantísimo. Muchas gracias por la conversación. A vos juntas podemos marcar la diferencia. No olvides de suscribirte a nuestro podcast, de compartirlo, de seguirnos, de colocarnos ahí en los comentarios de qué tema te gustaría que hablara. Realmente es un gusto y nos vemos en el próximo episodio.